Aquí en la capital del Valle, porque el barrio 12 de octubre en Cali es recordado por ser la cuna de uno de los mejores futbolistas de la historia en Colombia, Albeiro El Palomuz Uriaga. Hoy, varios jóvenes que siguen sus pasos en el deporte han visto frustrados sus sueños por las falsas promesas de un supuesto cazatalentos. Gilbert Gutiérrez, de 21 años, quien juega como lateral, es uno de los nueve futbolistas afectados por el supuesto cazatalentos, quien se identificó como Carlos Velázquez. A mí me tuvo que darle 1.650.000 pesos, pues la recaudación del dinero fue un poco complicada porque, pues por lo menos a mí me tomó por sorpresa y pues mis padres tenían un dinero y el otro dinero fue prestado. Los contactos comenzaron en enero de este año cuando los afectados dicen que Velázquez llegó a varias canchas del oriente de Cali para ofrecerles a jóvenes de entre 18 y 21 años la posibilidad de jugar en equipos de primera y segunda división de Venezuela. Y le entregamos al señor alrededor de 14 millones de pesos y íbamos nueve jugadores para Venezuela. Y eso era etiquete, hospedaje y todo lo correspondiente a lo que necesitaba el jugador. La situación ha golpeado anímicamente a los integrantes del equipo Green Bay. No sé cómo levantarles el ánimo por mucho que trabajemos, trabajemos fuertemente, ellos han pensado que ya han perdido la oportunidad. El día del viaje se quedaron esperando al supuesto empresario. Los deportistas, su director técnico y familiares interpusieron la denuncia en fiscalía.